¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy en casa. Hace un día fenomenal afuera, pero voy a grabar en casa porque tengo mucho que hacer. Así que voy a hablar de gastar dinero en mi casa. Entonces, nos vemos en la siguiente parte. ¿Qué quiere decir gastar dinero en mi casa? Pues, esta casa en la que vivimos está en una urbanización que está en Guadalajara, pero está a 40 minutos de Madrid. Si tuviéramos esta casa en Londres, si esta casa estuviera a 40 minutos de Londres, creo que valdría 2 millones de libras. Pero aquí, no sé por qué, pero la casa no vale mucho. ¿Por qué? Porque depende de su ubicación y todo. Entonces, nuestra casa tiene X valor y dicen que no deberías invertir muchísimo dinero en la casa porque puedes subir el valor hasta cierto punto. Y más allá de ese punto, no. La gente no va a pagar más porque depende del precio medio de las casas, ¿sí? De la zona. Pues, hemos seguido ese consejo para nada. De hecho, llevamos 5 años viviendo aquí y hemos invertido todo el dinero que hemos tenido en la casa, ¿vale? Hemos hecho un poco de todo. Y, entonces, el valor de la casa sí ha subido, pero no ha subido para cubrir lo que hemos gastado. Y, ¿qué pasa? Pues, seguimos con muchísimos planes. De hecho, creo que en los próximos 5 años vamos a invertir la misma cantidad de dinero otra vez. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la intención de vender esta casa. Tenemos la intención de vivir en esta casa el resto de nuestra vida. Bueno, a no ser que pase algo. Pero, de momento, el plan es vivir aquí. ¿Y qué? Queremos vivir en la casa de nuestros sueños. Cuando llegamos hace 5 años, era la casa de los sueños de otra persona. La otra persona era mi suegro. Pero, y mi suegro, la verdad. Pero, más de estilo de mi suegro. Y, poco a poco, hemos ido cambiando la casa, cambiando el estilo, ampliando la casa. Y todo para luego tenerla como queremos nosotros. Y la verdad es que estamos llegando. Pero, aún así, quedan muchas cosas. Quedan muchas cosas. He hecho el patio, pero tengo el gimnasio abajo. Tengo que hacer el gimnasio. Y luego, después de hacer el gimnasio, todo el patio. Y luego, quiero construir algo por encima de la piscina. Que va a ser un trabajo enorme. Entonces, es como, no tiene fin. No tiene fin. Pero, me preocupa para nada. Me encanta. Me encanta. Y sé que, cuando yo tenga, no sé, mis 120 años. Voy a vivir mucho tiempo. Voy a tener la casa a la perfección. A la perfección. Para entregársela a mis hijos. Toma la casa. Entonces, ese es el plan. De seguir invirtiendo todo en nuestra casa. Porque me encanta. Me encanta. Entonces, chicos. Eso es todo. No sé qué opináis vosotros. A lo mejor estáis aquí diciendo. Vaya tontería, Gordon. ¿Qué haces? Que no tiene sentido. Vale. Cada uno con su opinión. Entonces, chicos. Que paséis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Good April. No. 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 ¡Gracias!